Y vamos bailando y gozando por todo el Perú De lo más lindo de mi corazón, corazón bonito Cuando me vaya lejos, ay, 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 recordando lloraré por tu amor Cuando me vaya lejos, ay, 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 recordando lloraré por tu amor Nunca pensé separarme de ti, el destino de la vida es así Nunca pensé separarme de ti, el destino de la vida es así Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor Si Dios quiere, volveré, ay, 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 y si muero, adiós para siempre Si Dios quiere, volveré, ay, 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 y si muero, adiós para siempre Y con cariño, para mis hermanos ecuatorianos Allá vamos Corazón bonito Corazón bonito Cuando me vaya lejos, ay, 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 recordando lloraré por tu amor Cuando me vaya lejos, ay, 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 recordando lloraré por tu amor Nunca piense en separarme de ti, el destino de la vida es así Nunca piense en separarme de ti, el destino de la vida es así Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor Si Dios quiere volveré, ay, 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 y si muero adiós para siempre Si Dios quiere volveré, ay, 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 y si muero adiós para siempre Corporación, Aiden y Valentina Music, seguimos adelante Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor Si Dios quiere volveré, ay, 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 y si muero adiós para siempre Si Dios quiere volveré, si Dios quiere volveré, ay, 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 y si muero adiós para siempre Polos y camisas, Stormlands, viste a la moda Polos y camisas, Stormlands, viste a la moda ¡En qué hora! ¡Yo más estudio! ¡Adiós! ¡Adiós!